Me quedé aquí en Santiago ayer porque fui a ver a mi papá que estaba un poquito mal del corazón entonces me quedé para cuidar a mi papá y así que ahora me traen el vestido de Quillota un familiar me lo trae, me lo viene a dejar. Mi yerno, es que digo mi yerno y me siento vieja bueno el pololo de mi hija me lo trae Sí, yo soy mamá, soy papá, soy mamá, soy soltera, tengo cuatro hijos grandes el más chico tiene 18 y la más grande tiene 22 y tengo dos nietos, uno de 6 años y una de 4 y ahora van a ser el tercero en un mes más, así que voy a tener tres nietos, así que soy mamá y abuela El vestido viene en el metro, ya le falta poquito para llegar ahí a la Ronda y Sol y llegar acá en minutos esperamos estar aquí el vestido oye, toda la producción preocupada por el vestido, estamos todos esperando ya viene ¿Qué convocó? Gracias Ahí llegó la ropa Permiso Ahí llegó la ropa Ahí está el vestido Ahí está el vestido de Amaya Es el vestido de Amaya en el festival del Guaso de Olmué ¡Por fin llegó! Ya, ya Ya Nos vamos entonces a estudios No, no, no no, 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 no Es el vestido de Amaya en el festival del Guaso de Olmué No hay bajitud, porque tiene tanta luz, este día tan sombrío, cuéntame el oído, si es sincero eso que he hecho, o son frases disfrazadas, esperando son guiño, cuéntame, cuéntame. El cielo ha buscado, tuvo el tiempo y me besó, y se besó a mí en el tiempo. El cielo ha buscado, tuvo el tiempo y me besó, y se besó a mí en el tiempo. Cuéntame el oído, a qué sabes el momento, donde quedan hoy los días en que creyó era un sueño. Cuéntame el oído, donde duérmelo y tus miedos, si a un par de sus queridas en la tarde el recuerdo. Cuéntame, cuéntame. El cielo ha buscado, me tuvo el tiempo y me besó, y se besó a mí en el tiempo. El cielo ha buscado, me tuvo el tiempo y me besó, y se besó a mí en el tiempo. El cielo ha buscado, mefle, y se besó a mí en el tiempo. El cielo ha buscado, me hizo el tiempo, me sús a mí en el tiempo. En el cielo nos trae Nos desee en el cielo Nos detuvo en el tiempo Y en el cielo Cuéntame el oído Tremenda María Montero sobre el escenario de Yo Soy Buscando seguir avanzando a nuestra siguiente semana De competencia con esa canción Cuéntamelo yo de cuando fuera La vocalista de La Oreja de Van Gogh Amaya, buenas noches Estás exactamente igual La presentación que tuviste hoy Me presenta a una Amaya un poco más íntima El hecho de que quisiste hacer el tema sentada Me parece que la voz está perfecta Los mismos fraseos La misma cadencia musical Muy bien, Amaya Montero Muchas gracias Poesía en el aire Simplicidad Un piso en el escenario Tú caracterizada Interpretando una gran canción de amor Con una Amaya Montero Perfecta Relajada Disfrutando el personaje Con un poco de cancha Que tiene que tener Amaya Montero Siempre tiene que tener su cancha Entonces me parece Hermoso Lo que se está logrando en este programa Fuera del deseo En serio Fuera del deseo Hermosa tu participación Muchas gracias No, hoy día vimos una triste y romántica Amaya Creaste la atmósfera Y esta canción necesita esa atmósfera Un beso en el tiempo Con un timbre de voz Muy parecido Muy particular Como es el de Amaya Montero Felicidades Muchas gracias Muy bien Tenemos entonces un 10 perfecto Para nuestra Amaya Montero Gran presentación Según las opiniones de nuestro jurado Todavía nos queda escuchar Una presentación más Dentro de este tercer grupo ¿Quieres saber quién es? Miren